No sé si eres bueno cantando, chamaco. De los mejores. No soy capaz de cumplir mi palabra con tal de cumplir mis sueños. Los éxitos que marcaron a todo un país. Y te digo, adiós, Chabela. Los dejé con el ojo cuadrado. Quiero cantar mariachi. Me voy a ganar el premio. Estamos conectados. Me gustas, me gustas mucho. Su voz se inmortalizó. Yo vine a buscar a la persona que me va a ayudar a grabar la canción. Que me va a poner a nivel de infante. El Rey. Gran estreno. Mañana a las 7.30 por Azteca 1. La canción.